Estas son las imágenes del momento en el que las autoridades e investigadores del Ministerio Público retiraban los cuerpos de los siete reos que fueron decapitados durante el motín ofurnido este miércoles en la Granja Modelo de Rehabilitación Cantel en Quetzaltenango. El Inasif ha iniciado con los procesos de reconocimiento médico legal para integrar los conjuntos anatómicos que incluyen toma de muestras para cortejo de ADN y la aplicación de protocolo Minnesota para casos de tratos inhumanos, crueles y de migrantes. De acuerdo con el último parte policial, el suceso se produjo por un enfrentamiento entre bandos de reclusos aparentemente en represalia por el asesinato de una mujer venezolana quien se presume era esposa del reo Carlos Roberto León Varillas, alias Juancho León Hijo. Los cuerpos de los reos asesinados en el amotinamiento registrado en la Granja Penal Cantel fueron trasladados al Inasif Tejela, mientras 77 reclusos de esta cárcel fueron enviados a otros centros del país. Pero ¿quiénes eran los reos fallecidos en el hecho violento? Nuestra compañera María Longo nos lo cuenta. Muy buenas tardes. Feliz tarde Rocío, me encuentro en la sede del Inasif Tequetzaltenango, donde fueron trasladados los siete cadáveres de los reos fallecidos en el motín registrado ayer por la tarde. Esta acción violenta dentro del centro carcelario de la Granja Penal Cantel inició ayer por la tarde y durante la madrugada de este jueves se logró el control del centro carcelario. De acuerdo con el Inasif, fueron trasladados los cadáveres en estado complicado. Recordemos que varios de ellos estaban decapitados y desmembrados. Por lo tanto, se dio el traslado de personal a esta sede, personal de Guatemala como de otros departamentos. Según nos informaron por parte de Comunicación Social del Inasif, se está aplicando el protocolo Minnesota, que se da en casos de tratos inhumanos, crueles y también desangrantes. En relación a la identidad, el Inasif aún no ha identificado a las siete víctimas. En los datos que se tienen de parte del sistema penitenciario, se ha identificado a Edwin Humberto Guerra y Piña, condenado a 33 años por asesinato. Además de Melvin Ardani Cabrera Molina, él fue condenado en el 2014 y desde entonces estaba en la Granja Penal Cantel. En el 2019, fue condenado a seis años por asociación ilícita, pues el Ministerio Público lo señaló de ser el jefe de una banda que se dedicaba a extorsionar transportistas. Además de Víctor Manuel Ventura Isem, él fue condenado en el 2007 y Adrián Eduardo García Fuentes, alias El Timón. Él fue capturado junto a su hermano, ex policía Eli Salvador García Fuentes. De acuerdo con el Ministerio Público, fue señalado o se señalaba la estructura de tráfico de cocaína desde Huehuetenango hasta México. Entre los fallecidos, también registra el sistema penitenciario a José Manuel Sosa Matul, alias Scrapi, quien fue detenido en el 2018 junto a 52 personas más señaladas de extorsión. Otro de los fallecidos, Edgar Estuardo Marqués Sigüenza, fue condenado en el 2010 a 25 años por secuestro. Según el Ministerio Público, era integrante de una banda denominada Los Pitágoras y también es exfutbolista. Y Melvin Eduardo Enrique Hernández. Esta es la información que se tiene de los siete reos fallecidos en la Granja Penal Cantel. Soy Rocío Lazo y lo invito a suscribirse a este canal para estar al tanto de las noticias más importantes a nivel nacional e internacional.